Yo sé por qué le dicen dolor Y es porque yo muy bien lo conozco Lo sé que me dirán, ay Dios Ay, por favor, no sabes más que nosotros Pero no saben nada del mío De su color y del gran calor Que me quitaron y ahora el frío Me ha dejado solito y sin amor No me queda remedio a mí No hay que decir, lo cantaré así Ponce, te quiero mucho No sé por qué dicen que yo canto Sin conocer el dolor Arropado de todas las cosas buenas Hermano, que me da la vida ¿Cómo podría sin dolor Apreciar la alegría? No sé por qué dicen que yo canto Sin conocer el dolor Sin conocer el dolor Sin haber pasado por tanto sufrimiento Sin este canto que nace de adentro No estaría yo completo, no No sé por qué dicen que yo canto Sin conocer el dolor Voy nadando por este mango No sé por qué dicen que yo canto Sin conocer el dolor Sin conocer el dolor No sé por qué dicen que yo canto Sin conocer el dolor No sé por qué dicen que yo canto Sin conocer el dolor Pero con la compasión Pero con la compasión a mi lado Ahora me siento perdonado No sé por qué dicen que yo canto Sin conocer el dolor No sé, no sé por qué dicen que yo Sin dolor canto Es a través de ese mismo dolor Que brindo yo canto Que brindo yo mi canto No sé por qué dicen que yo canto Sin conocer el dolor Sin conocer el dolor No sé por qué dicen que yo canto Sin conocer el dolor No sé por su vida Y tú ven de Nou No sé por qué dicen que yo canto Gracias.